Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar cuáles fueron los asuntos de la orden del día discutidos y votados durante la sesión ordinaria de sala que se efectuó el martes 9 de mayo del año 2023 en nuestra Cámara de Diputados. En esta ocasión también se votaron acuerdos y resoluciones, las cuales se las consigno como es tradición en otro video junto con todas aquellas que fueron votadas durante el transcurso de la semana. En primer término se discutió y votó el oficio presentado por el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en la constitución política actual por el cual solicitaba el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Bio Bio de la región del Bio Bio. Esto se los menciono en otro video como también es tradición en este canal junto con la deliberación que sobre este tema tiene la Cámara Alta y ese video lo pueden pasar a ver dado que se encuentra tanto en la etiqueta como en la descripción de este mismo. Y el único proyecto de ley que fue votado en esta ocasión fue aquel iniciado en moción, en este caso por diputados, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para eliminar el grado inferior de la pena asignada al delito de loteo irregular. Esto se encontraba en primer trámite constitucional y traía informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales que había sido rendido en una sesión anterior por lo que la discusión se encontraba pendiente, siendo este proyecto de ley en esta instancia aprobado por unanimidad de 148 votos a favor. No fue objeto ni de indicaciones ni de petición de votación separada, por lo tanto avanza a segundo trámite constitucional rumbo a nuestro Senado. Al respecto, el sitio web de la Cámara Baja nos indica lo siguiente. La iniciativa despachada a segundo trámite establece penas de presidio efectivo para quienes participen de este tipo de delitos. Para ello, se eleva el mínimo de la pena asignada y se mantiene el máximo. De esta manera, quienes sean condenados por estos ilícitos cumplirán presidio efectivo por un periodo de tres años y un día a diez años. Según la norma de urbanización, los loteos irregulares o, entre comillas, brujos, son subdivisiones de terreno que no cuentan con un permiso provisorio o definitivo de la municipalidad. Además, se encuentran empleados fuera de los límites urbanos o de los planes reguladores. Al respecto, la iniciativa indica que se sancionará al que realice cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio. Se entenderá como tales las ventas, promesas de venta, reservas de sitios, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades. Esto último, tendientes a la formación de nuevas poblaciones. El texto agrega que si el delito de loteo irregular se comete formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas, la pena se aplicará en su grado máximo. Con ello, se busca sancionar fuertemente a las bandas que se han concentrado en este tipo de ilícitos. En efecto, la acción de estas mafias consiste en tomarse terrenos y lotearlos sin cumplir con la normativa vigente. Luego, los venden o arriendan a familias vulnerables y desesperadas por obtener una solución habitacional. Los parlamentarios destacaron los beneficios de esta nueva normativa, con el objeto de sancionar drásticamente a quienes de manera ilegal y a través de grupos inescrubulosos lucran con estos loteos irregulares o, entre comillas, brujos, cometiendo una serie de delitos asociados. Y durante el transcurso de esta sesión, se dio lectura al segundo informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, comenzando la discusión del proyecto de ley iniciado en moción por diputados, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario para incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas, facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daños y o molestias a la población. Este proyecto ya fue aprobado en su idea de legislar y se va a votar en particular en una próxima ocasión. Y para finalizar esta sesión, se suscitó como es tradicional la hora de incidentes. Siendo esto todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!